Música Música Ya llegó la hora del baile, te voy a dar lo que tú tienes. Chingoteo, 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 chingoteo. Me prepara las gelas, tú vas a cantar con el aire. Es tan pretty, oh, oh. Luego de esto, nena, yo te llevo a mi cama. Me prepara de nuevo poniendo, haciendo rito. Como no es gotica. Qué que haces, yo de bron, qué que haces, yo de bron. DJ Flash. Te voy a chupar más. Aplico, 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 aplico. Para ir a la conferencia, deja un solo. Para la puta que le gusta el sex. 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 Y quítate pa'l carajo que voy yo. Eso es decencia. ¡Puta! 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 Estamos hablando siempre de personas decentes, como el público que nos escucha, que nos escucha multitudes de cueros que están brincando allá abajo, de cabritos que están en el sandungueo, en el batuqueo, en el abrazateo, en el besuqueo, en el chupateo, en el metereo, en lo que es pura decencia, porque eso es caché. De zingar nadie se escapa. Estirar, 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 Estirar. ¡Que! Tú debes decirle mira, oye tú, puta , ven acá, desde el primer momento en que te vi… Puta la pinga se me paró. Prostitutus. Puta. Grita. Que me chupe, los cojones, prostituta puta, grita, que me chupe, los cojones, prostituta puta, grita, se ha hecho para sin garra, te lo metes en el culo, te lo metes en el culo, prostituta puta, grita, que me chupe, los cojones, prostituta puta. Aquí abajo tengo un gajo y en el culo se lo encajo. Ya llegó la hora del baile, vengan todas a bailar. Si lo piensas es que hace tarde, hagamos el amor con ropa. Ya llegó la hora del baile, vengan todas a bailar. Si lo piensas es que hace tarde, hagamos el amor con ropa. Perreo, perreo, no quieres bailoteo, dicen tra, tra. Yo empiezo de esto y veo que otra vez te veo que la vista bien, bien a fuego. A la fe que ya la gorda le gusta el bella que yo quise el beban. Si lo que quieres mover y bailando en la vista solo quiero hacer. Deseo asomarme, besarme, abrazarme. El deseo es todo, el amor no importa. Deseo asomarme, besarme, abrazarme. El deseo es todo, el amor no importa. Bo, bo, yo digo tra, tra. 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 Que el pili pasa lo que quiero fumar. Marihuana que a mi me va a arrebatar. La marchina se formó de la marihuana. Como quiera sabes que a mi no me importa na'. Ya llegó la hora del baile, vengan todas a bailar. Si lo piensas es que hace tarde, hagamos el amor con ropa. Ya llegó la hora del baile, vengan todas a bailar. Si lo piensas es que hace tarde, hagamos el amor con ropa. Da, la marchina se te va a arrebatar. La marchina se te va a arrebatar. Cabodea, cabodea, cabodea Cabodea, cabodea Cabodea, cabodea, cabodea 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si vuelves y te doblas te como el culo Agárrale la chocha ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso te dejé, Jeva, porque tú lubricas Tu boda sangre por ese chocho No puedo contigo, Jeva Tú me das asco, asquerosa, puta Puede hacer un barbarismo Jálame el bicho y métemelo yo mismo Puta cabrona, bellaca Huele pincho Puta cabrona, bellaca Puede, puta cabrona, bellaca Huele pincho Puta cabrona, bellaca Puede, puta cabrona, bellaca Huele pincho Puta cabrona, bellaca Puede, puta cabrona, bellaca No es que esté a pato, es que me gusta el bicho Qué rico Oh, oh my god Así no, no, chico, me duele Y para todas estas, mi nombre es Anastasia Ay, señoras y señores Cállate, cállate loca Señoras y señores En la hora de las locas Acaban de escuchar La albana del compay Que una suena de puta Hace competencia con nosotros Bueno, vamos a terminar esta mierda ya Señoras y señores Y ahora En el certamen En el primer festival De la música pornográfica Celebrado en el barrio Buen Gusto Aquí tienen ustedes A Juan Yema Interpretándoles El que terminó En el primer lugar Reggaeton Sex Esa radio Eva Yoya Esa radio Es cosa rica, mano Esa radio Eva Yoya Oye, mami Vamos a darle a la slow motion Cámara lenta Anabajón 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 Mami Te voy a azotar con él Reggaeton sex Radio Blast Ay, ay, jajaja Ay, ay, goza rica, mami Vamos pa' la parte de atrás de la disco, mami Enveo, 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 enveo Y eso que no usa Viagra Repito, quédate quieto Mira, no me hagas hablar malo, no jodas malo Ay, ay, me vengo Ay, que man, que enque Ay, ay, me vengo Si me vengo, me ven gozando Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que se jodan! ¡Que se jodan! ¡Culo con culo y joda que joda! ¡Que belleza! ¡Me da una mordidita de teta! Y empieza el cabrón, muerde que muerde, muerde que muerde, muerde que muerde... Y empieza el cabrón, muerde que muerde, muerde que muerde... Y empieza el cabrón, muerde que muerde... Y empieza el cabrón, muerde que muerde... ¡Culo con culo y joda que joda! ¡Qué belleza! ¡Me da una mordidita de teta! ¡Y empieza el cabrón, muerde que muerde que muerde que muerde que muerde que muerde que muerde... ¡Tú déjala pensando! ¡Que no pregunte ni cómo ni cuándo! ¡Pero tú tienes el control y amor! ¡Dale con fuerza y luego suave, motíbala! ¡Le has dato nada que ella me imagina y tú víbela! ¡Y si le caes bien, régalas y bésalas! ¡Si se pone fresco, fíjela amor! ¡Lo que impresiona de ti no es tu figura! ¡Es la manera que tienes de moverla! ¡Hazle saber a todas que eres única! ¡Y que ninguna podrá hacerle igual! ¡La tremida llega y me confiesa! ¡Que bailo a esta pieza y con su despiece! ¡Cada movimiento que me brinda en su figura! ¡Porque si esta dura le dará candela! ¡Se acuerga, espera! ¡Todas bailarán cuando suene el coro que dice! ¡Pieles! ¡Entran al baile! ¡Quieren su hinda de reggaeton! ¡Y haz que el domingo solo piensa en el viernes! ¡Y llegue al baile! ¡Buscándote porque eres su man! ¡Su man! ¡Fieles! ¡Entran al baile! ¡Quieren su hinda de reggaeton! ¡Y haz que el domingo solo piensa en el viernes! ¡Y llegue al baile! ¡Buscándote porque eres su man! ¡Su man! ¡V ward! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! Bueno y así señoras y señores! La emisora W Pro y W Pro que transmiten simultáriamente desde la latrina concluyen nuestras visiones radiales por hoy no sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa Recuerde, el único disco que ha sido grabado a los doyos es re Nos veremos, hasta la próxima amigos Ya sean ustedes cabrones, sean maricones, sean bugarrones O sean hombres honestos en su casa Adiós, que Dios nos bendaga a los doyos es re Re, 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 re Entonces Te voy a dar lo que tú quieres Para la plata porque me gusta el sex 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 Barra la peor que le 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 gusta el sex Calle y colabora del baile Ritmo relento Te voy a dar lo que tú quieres Trimisteo, 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 trimisteo Te prepara la viola Tú vas mandándose en el aire Te estás feliz Luego de esto nena yo te llevo a mi cama Estás de nuevo poniendo Haciendo olvido Conozco fica ¿Qué hacés de pedron? ¡Qué hacés de pedron! DJ Blass Se voy a chupar Digo a 피�o a 피�o a 피�o Alegra la competencia Recão Barra la peor que le gusta el sex 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 Parra la fauna que me gusta el sex Parra la fauna que me gusta el sex Ya llegó la hora del baile Vengan todas a bailar Te lo piensas y te hace tarde, hagamos el amor con ropa Ya llegó la hora del baile, vengan todas a bailar Te lo piensas y te hace tarde, hagamos el amor con ropa Perreo, perreo, tú quieres bailoteo, dicen tra, tra, yo empiezo a verte Y veo que otra vez te veo que la vista bien bien afegó A la pequeña y a la gorda le gusta el cabello Que se muevan, si lo que quieres mover Y bailando en la vista solo quiero hacer Bo, bo, te digo tra, tra 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 Desea asomarme, besarme, abrazarme El deseo es todo, el amor no importa Tentea asomarme, besarme, abrazarme El deseo es todo, el amor no importa Bo, bo, te digo tra, tra Bo, bo, te digo tra, tra Bo, bo, te digo tra, tra Bo, bo, te digo tra Tra que el pili pasa lo que quiero fumar Y la zona que a mí me va a arrebatar La marchina se formó de la vida Como quieras saber que a mí no me importa na' Ya llegó la hora del baile Vengan todas a bailar Si lo piensas es que hace tarde Hagamos el amor con ropa Ya llegó la hora del baile Venga todas a bailar Venga todas a bailar Si lo piensas es que hace tarde Hagamos el amor con ropa ROQUETE JUEES ROQUETE MOVE A que te meto el bucho Si vuelves y te doblas te como el culo Están listos, que lo que viene es Pato, no, mira, no estás metido, coño Pato, 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 no estás metido, coño Yo estoy en casa y tú dónde coja la puerta Si me casé contigo era pa' que me lo veis No, si ya me enteré que tus amigos te dan por culo So puerco Cochino 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 Tienes que tener ese culo que llene microbio So puerco Tanto guille de chavo Vendes el botón del culo La quince Pato La quince Mato La quince La quince Mato La quince Tanto La quince La quince La quince La quince Pato La quince No, si ya me enteré que tus amigos te dan por culo Conchino Conchino A quien tu le dices patos o agene Lubricosa Cosa Cosa Que te pasa ma tu mami Te piensa todo Te veas a los pelos en esta boca Pucha tu eres una pato mami Tu lubricas mami Por eso te deje Jeva porque tu lubricas Tu boda sangre por este oj noj Tu me das asco asquerosa A tu a tu a tu Pucha voy a hacer un barbarismo Jalame el shif yo lo metí yo mismo No es que sea pato es que me gusta el shif Que rico Oh Oh my god Así no No chico me duele Y para todas estas mi nombre es Anastasia Fieles Entran al baile Quieren swing de reggaeton Y hace el domingo solo piensen el viernes Y llegue al baile Buscándote porque eres su man, su man Zúmbale Zúmbale Dale como supuesto es Vete acercando Déjala pensando Que no pregunte ni como ni cuando Pero tu tienes el control Y oh my god Dale con fuerza y luego suave Motivala Y si le caes bien Pregala y besala Si se pone fresca fíjala Amor Lo que intenciona de ti no es tu figura Es la manera que tienes de moverla Hazle esa vela todas Quieres única Y que ninguna podrá hacerle igual La atrevida llega y me confiesa Que bailo esta pies Y con su despiece Cada movimiento que me brinda en su figura Porque si esta dura le dará candela O sea que el capela todas bailarán Cuando suene el coro que dice Fieles Entran al baile Quieren swing de reggaeton Y hace el domingo solo piensen el viernes Y llegue al baile Buscándote porque eres su man Su man Fieles Entran al baile Quieren swing de reggaeton Y hace el domingo solo piensen el viernes Y llega el baile Buscándote porque eres su man Su man En tu deje Tu… Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días, son días de fiesta Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos, 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 vamos Oye mami, vamos a darle al slow motion, cámara lenta Anawa om, anawa om, anawa om, anawa om, anawa om Sooo, mamay, sooo mamá. Vamo pa' la parte atre a la disco mami Ten ve-o, ten ve-o, ten ve-o, ten ve-o Y eso que no usaba Viagra. Si me vengo, me vengo usando.